Hay que decir que en los últimos cinco años hemos recibido más de 30 millones de turistas que han visitado nuestro país y es la primera vez que la atención de la prensa internacional se hace eco de una situación que se pueda calificar de preocupante. Lo más importante aquí es que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y lo más importante aquí es coger el historial que tiene el país porque que un país que en los últimos cinco años reciba 30 millones de turistas y que nunca nosotros hayamos tenido que dar una rueda de prensa como esto para aclarar nada lo que te dice a ti que es un problema de una coincidencia, un hecho circunstancial que se ha producido. Gracias. 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 This does come out and then we can communicate it to you. Meanwhile we're waiting for the conclusion of the investigation in one of the cases and on the other for the pathology and toxicology reports which is usual in every country it usually takes about a month. Gracias.